¿En Real España logran este empate importante para ustedes en una fase como esta? Sí, claro, bueno, en las noches se sabía que se iba a ser un rival fuerte y bueno, pues, gracias a Dios, pues, logramos empatar y bueno, vamos con la mente en alta a San Pedro Sula y pues, primeramente, pues, pasemos a la siguiente final. ¿El cansancio, el desgaste físico, consideras que ha pasado factura porque Motagua se vio un poco inferior, quizás, en la velocidad y en los movimientos que pretendía Real España durante todo el partido? No, bueno, pues, estuvo un partido fuerte y bueno, ambos compañeros, pues, están jugando el de la CONCACA y bueno, pues, pero todo sacrificio tiene su recompensa y bueno, ahí está la recompensa con ese gol. ¿Cómo consideras hoy el ataque de Motagua? Porque más allá que Real España tuvo quizás más oportunidades, ustedes logran este empate, pero fallaron bastantes. Sí, claro, bueno, son cosas del fútbol, uno delantero está destinado a eso también, uno no las quiere fallar y bueno, pues, primeramente Dios en San Pedro la sabemos aprovechar. Gracias, José. Bueno, compañero, vamos a tratar...